Cien por ciento original Choquita linda Choquita linda Conquistando amores voy Todos los locas ya mueren por mi Choquita linda Batiendo la pollera voy Solterita y coquetita si yo soy Manos arriba, dale, dale ¿Dónde están las manitos? ¿Dónde están las manitos? Eso, eso, muevan, muevan, eso Vamos, vamos, vamos Con la Choquita, con la Choquita Choquita linda Choquita linda Cien por ciento original Choquita linda Chau 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 Gracias.